Hola chicas, buenos días, bienvenidos y bienvenida a Susurro del Papel. Hoy os traigo un pequeño haul de compritas de Teddy. Supongo yo que a esta altura ya lo tendréis todo más que visto, pero por si hay algo que no hayáis visto, yo os lo voy a enseñar. Parte de sticker, mira, compré estos stickers, van en 3D, parece que están pintados en pizarra, son muy bonitos. Este estilo primavera, mira, este de cocina, son muy bonitos, este muy de veranito, con la ballena, la caracola, la estrella del mar, el caballito del mar. Este pues igual muy primaveral, San Valentín, Lin, Lin, Love y tal. Este otro también, muy primaveral, mira que chulo. A ver, que os enseño más, que tengo que agacharme a cogerlo. Mira, aquí hay otro también muy de San Valentín, que se me ha jugado un poco, porque se me han doblado del viaje. Este, este, ¿qué más? A ver, de eso creo que hay otro más, que es este, que es el mismo, que lo compré dos veces. ¿Qué más? Ahora os enseño, os sigo enseñando en 3D, pero ya no son estos. Mira, este, que me parece muy chulo, también muy primaveral. Este, muy de planta, muy primaveral. Y este, que es lo mismo, son tarritos con, bueno, con distintas plantas, a ver. Y este, es que creí que era igual, pero no, no son iguales, ninguno es igual. Me gustaron y los cogí. Mirad, encontré estos, que son como marcos de fotos, ¿veis? Son como puffy. Este parece que está hecho como con encajito. Este no. Y me gustó y cogí uno de cada. Encontré este, que también es de San Valentín. Para el de a enamorado, para hacer un regalo, para donar algo. Y este, que también, bueno, pues, aparte de que, bueno, trae un espejito y tal. Pero mirad, trae besitos, trae las gafas de corazones. ¿Veis? Aquí hay más corazones. Este, un imperdible con dos corazones. Me pareció que se le puede dar uso, por ejemplo, pues, eso, para San Valentín, para un álbum, un trabajo. Mirad este, también de corazón. Estos son para fin. Y son holográficos. Esto nunca lo había visto. Un euro costaba. Todos valen un euro. Este, que son transparentes y son de unicornio. Y este, que son de perrito salchicha con las huellas. Mirad, qué mona. Y los vi y dije, bueno, no sé si los tengo, porque tengo unos muy parecidos. Pero, pero, pero no son, no son los mismos, ¿eh? Se cayó. Ay. Mirad, encontré estas cuentas, que vienen también como, como carvadas. ¿Veis? Y me gustó. Y cogí un paquetillo, que costaba un euro. ¿Qué más? Encontré, volví a comprar los cisnes, que yo tengo, pero compré otra más. Compré dos puertas de hadas. Sí, están completas. Que estaba mirando, que no encontraba el pestillo. Mirad dónde están. Estas dos. Y, y estas que las encontré, mirad, las encontré. Que me parece que estas también las había enseñado ya. Que no es nada nuevo, pero yo no las tenía y cogí un par de ellas. Mirad con todo esto, la escalera, la valla. ¿Veis la valla? Lleva, lleva, como pisadita en, 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 en velcro. ¿Velcro enseñaba esto? En fieltro. Y, ¿veis? El pomo, la ventana. Es mona y cogida. Pero yo cuando vaya, no voy a encontrar. No. Encontré, uy, había muchos papeles. Pero yo los papeles del Teddy compro poco, o nada, o poco, ¿veis? Pero estas flores me gustaron mucho. Son muy chiquititos, ¿veis? Esto es herida, yo que sé, a cinco. ¿Veis? Este lleva foil. A ver, este que lleva un encaje. Este que lleva plumita, un foil. Este que lleva encaje. Y el último que es este, que ni fue ni fa. Pero bueno, está bien porque es neutro, ¿eh? Y después te hace falta y no, y no tengo. Me compré una caja de esta que costaba un euro, que en vez de a la dura, porque no es la primera vez que he comprado la otra, y cuando he abierto el ese, venían rotas. Y como yo tengo que hacer un viaje y esto tiene que ir apretado en la maleta, y además que me gustan más y tiene para colgar y tal, pues por un euro y la otra han subido a dos cincuenta, pues para ello. Yo me llevo esto y esto que los gasté, me traje otra porque los que yo tenía me quedan unos, los gasté, ¿vale? Y entonces me compré, me compré una. Ah, mira, pues de esta. Cogido, ¿veis? Cogí las letras estas, que yo también creo que tengo por ahí un paquete. Pero bueno, esto nunca viene mal, pues bueno, no nos faltan vocales, nos faltan consonantes, así que cogí un paquetillo más, costaba un euro. Cogí esta, que este muchísimo es más finito que este, ¿os dais cuenta? Mirad, ya lo están haciendo más finito, lo dejan a un euro, pero gastan menos este, ¿veis? ¿Qué más? Cogí esto para la shaker, que son brillantitos en rosa, en transparente, y este que es un azul turquesa. Para la shaker, un euro costaba. Y cogí uno. Bueno, vamos a ver, cogí estos wasis, que como no tengo, o un poquito más, estos wasis de fresita, porque me parecieron muy monos. Costaban un euro, traen tres, de tres metros, tres por tres metros, cada uno lleva tres metros. Y cogí esto, y cogí estos wasis, ¿veis? Así de colores ácidos, que llevan como cuando compramos goma eva, que lo toca y lleva la purpurina, pues lo compré en naranja y limón. Pero, al llevar la purpurina, no pegan bien, ¿veis? Este se despega, era lo único que quedaba, jorobar. Pero me gustan, ¿eh? Bueno, no importa, porque después le pongo aquí cinta de doble cara y lo pego, y me gustaron. Bueno, y tienen textura. Buscando ideas para hacer extra. En Youtube encontré un canal. Sus papeles, sus dockeres y sus compras a graneles. Intercambios, regalitos, tutoriales, bien descrito y amistad con sus cubros de papel. ¡Ey! Ya, chica, me compré esta mascarilla, que me costó dos euros. Bien, porque yo todavía me las pongo. Bueno, de hecho, el otro día fui a entrar a la farmacia y la mascarilla aquí. Y me dice la mujer, ¿la mascarilla? Digo aquí, dice, pues póngasela porque si no yo no le puedo atender la farmacia que lleva mascarilla. Digo, ah, bueno. ¿Veis? Y cogí esta que me parece, a ver, me parece mona. Esto es así. ¿Veis? Y bueno, me pillé esta. Y me pillé, que yo nunca encuentro. Yo, la cinta en el teddy no sé buscarla. Y las de papel, esas, tipo europel, no me gustan. Y encontré estas tres, que son como de purpurina y terciopelo. ¿Veis? Y cogí estas tres. Y mirad, fui al piojito, al rastrillo de allí de San Fernando. Y encontré de estos. Y me traje dos metros de cada. De bolillos chiquitines, ¿eh? A mí me gustan los chiquititos. Los otros también. Pero creo que yo pongo más los chiquititos que los granos. Encontré. Esto me lo regaló el hombre, que lo tenía por ahí ya cortado. Y no lo iba a vender y me dijo, toma, pa' ti. Compré dos metros de cada. Mirad, este en celeste. ¿Veis? Este en un rosa subidito. Fusia. Este en verde. ¿Veis? Un verde oscuro. Este en rojo. Rojo, rojo, rojo. ¿Veis? Muy chulo. Dos metros, ¿eh? Este en rosita bebé. Es que me regaló este. Este en rosita bebé. Y este en... A ver. Este es que me lo regaló. Y yo después compré dos metros. ¿Veis? Compré dos metros. Y después vi este que tenía muchos más, pero ya dije otro día. Cuando venga otra vez, voy a comprar. Mirad qué bonito. Es súper tierna, ¿eh? Parece de bolillo de verdad. La combinación en celeste y en camel. Compré dos metros porque no era caro, ¿eh? Mirad qué bonito es. Y había un montón. Y ya está nada más. Mirad en el primal de Málaga... En el primal de Madrid. Entré y me compré esta mascarilla de café. ¿Veis? Es una mascarilla de café. Sí. Qué exfoliante. Mascarilla de goma de café. Con café arábiga. Que no es cualquier café. Un euro. Y me compré esto que es súper tierno y es de la súper nena. ¿Veis? Es una bolsita súper nena. Y... Y esto me costó seis euros. No, barato no era. Es lo que otras veces valen más. Pero, claro, la súper nena hay que pagar la marca. Mirad qué bonita. Y además está bordada, ¿eh? Y es súper, súper, súper amorosa. Y... Ahora sí que sí. Ya no tengo nada más para enseñaros. Bueno... Espero que os haya gustado. Y si así me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. A echarle un vistazo. Y... Si os gusta el contenido del canal. Si os gusta lo que veis. Muchas compras. Pocos tutoriales. Bueno, esto me tengo que dar para el pelo. Pero es que después hago los tutoriales. Y la verdad es que... No sé. Pero tengo que empezar ya. A decir... Mira, hago los tutoriales. Y el que quiera que lo vea. Y el que no, que no. Estoy deshaciendo ahora maletas. Y sacando cositas. Mira, si encuentro algo más, pues los juntaré con algo. Y ya os lo enseñaré. Con algo cuando me toque. Besos para todos. Es que estoy mirando, ¿sabes? Porque después digo... Ay, esto no lo he enseñado. Ay, esto no lo he enseñado. Y ya, pues ya es demasiado tarde. Para una cosa no voy a abrir un vídeo. Pero bueno. Que os dejo. Que os cuidéis. Que... A las que estéis terminando. Mucha suerte en los exámenes. Y para adelante. Un beso. Chao. Chao. Gracias por ver el video.